Nos puede seguir por la página web belendigital.tv o nos puede seguir por el Facebook de Belén Digital. Tenemos unas cámaras aquí y con esas cámaras usted puede seguirnos, puede observarnos aquí. Es una modalidad que tenemos tanto en este programa como en Sábados con mi gente de Loco Más Loco de la Radio Juan Carlos Torres y es un proyecto que desarrollamos hace un tiempo con Fernando Vargas de Belén Digital. Así que hoy arrancamos todos los días que tengamos. En directo, en general, en Sábados con mi gente de Loco Más Loco de la Radio en Deckard admitimos que grupo de gente de Loco Más Loco y y y y y y y y Gracias por ver el video ¿Cómo podría yo tener mi propio correo electrónico? ¿Tengo mi propio negocio? ¿Cómo podría yo estar al día en esto? Y aunque sea una pyme, una pequeña empresa o una noiana empresa Estar en las redes sociales ya promocionando los servicios que doy Entonces hay una C, igual la ama de casa que dice ¿Cómo podría yo ayudarle a mi hijo con el proyecto de la feria científica, don Camilo? Y la tecnología, vamos a decirlo así, dejó a muchos votados Los dejó esperando el bus, pero el bus cerró la puerta, arrancó, se fue Y muchos quedaron esperando ahí, observando como el bus se iba y se distanciaba Incluso gerentes de empresas, incluso profesionales como tal Y pasa hoy, yo, don Camilo, recibo cientos de estudiantes en Sinfotec Que hoy tal vez a algunos les da pena contar Yo soy gerente o tengo tal posición en tal empresa Pero no sé usar Excel, no sé usar Office Los paquetes ofimáticos no los sé usar como yo quisiera Y dependo de una persona que lo haga por mí Todo eso se acabó con la llegada de Sinfotec a la vida De muchas personas que hoy en Sinfotec tienen una oportunidad De capacitarse tecnológicamente Este proceso inicia desde cero Y hoy pues quisiera, si usted me lo permite, también, don Camilo Poderle dar el número de teléfono a tantas personas Que quieren saber más de Sinfotec, acercarse Y hoy, por ejemplo, vengo del instituto Y hay tres grupos recibiendo lecciones Personas que pueden venir de noche, ¿verdad? Tenemos horario en la mañana, en la tarde, en la noche Hay mucha gente que trabaja, que viene de camino ahorita del trabajo O va hacia la casita y dice Bueno, yo quisiera esta oportunidad 4001-5506 Es el número de teléfono para que usted marque Le vamos a devolver la llamada para brindarle toda la información 4001-5506, don Camilo Bien, recuerde que también estamos llegando a usted Con estas cámaras, vía internet En belendigital.tv y en el Facebook de Belén Digital Gracias a Telecable Con Telecable disfrutar de más de 90 canales de televisión por cable Con la programación que tu familia prefiere Por sólo 14.750 colores al mes Llamada al 4080-400 Telecable, lo que más te conviene Y llegamos a usted también gracias a AutosNewYork.com Necesita un auto, le tenemos la mejor opción en AutosNewYork.com Le financian hasta el 100% del valor del auto Cómodas cuotas y excelentes garantías Puede llamar al teléfono 8830-1549 8830-1549 Ya casi volvemos Este cardiólogo me dice Aquí en Colombia Vamos de aquí Empiece a correr, a saltar Es cántico, es cántico No, 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 no Es que va a dar vuelta todo el cine ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Jamás se nos hubiera... Si hubieras que yo... Pucha, tuve un impacto fuerte hace poco, porque mi mamá le dio un pre-infarto. A vos me contaste de un pre-infarto. Y con eso... ¿Y por ella está bien ya? Está bien, pero tiene que perder peso, y no tenía un sobrepeso así, apabullante. Oye, no fue ella, era una linda ella nomás. No, no tiene un sobrepeso así. Si, ahora tuve que perder... Bueno, ha perdido 8% de grasa. Va ahora al gimnasio todos los días. Y entonces yo... Casié una caminadora y una bicicleta estacionaria. Si, camino como entre 40 minutos y obviamente todos los días. ¿Es lo máximo? He perdido 3 kilos. No he perdido mucho, pero ella... Ya empezaste. Ya pasé. Yo, bajo muy rápido. Cuando me lo bajo, muy rápido. Lissan, sirve de garantizar la estandarización y la concentración de los principios... Acá, las dos empresas. La U. Lissan, medicamentos de excelencia y productos genéricos para consumo humano. Sí, yo lo que hago es que sacrifico una hora de sueño por todas las mañanas. Solo ahí podría yo, salgo de la casa a veces a las 6, a las 6 y 30. Todo. Y aquí va a llegar. A veces llego a las... Hoy, por ejemplo, llego a las casi a las 9. Y aquí voy para la gente, paso por Cindy a la U a las 8 y media. Llego a las 9. A mí, no me gustan los dichos. Y mentira, que llego a comer. Con el panel es más fácil que la pago en el cero. Y ganar, el panel es más fácil que el mecanismo... Ahora lo que hago es que trato de hacer las comidas que antes no me hacía. Hoy estuve con un excelente... En el programa de Inés, me tocó un excelente... Un especialista en oncología, pero... Él es del estómago. Específicamente el cáncer del estómago. Es la quinta, no sabía lo que es. Es la quinta causa de muerte en el mundo mundial. Sí. Más fortíes, no sé. Estamos de vuelta en... Mundo Empresarial. Gracias por continuar con nosotros. Está aquí con nosotros Don Olma Fallas. Estamos hablando de cómo acercarnos a la tecnología. Cómo acercarnos de alguna manera al Facebook. De alguna manera al Twitter. Bueno, yo acabo de abrir un Facebook que es Camilo Rodríguez. Para que usted, por favor, se anime. Ahí vamos a compartir artículos, videos. Estamos por subir una página que se llama escritorcamilorodríguez.com Donde vamos a tener como unos 120 libros míos. Usted ya los puede bajar en www.solidarismoacción.com Ahí va la barra de libros y ahí puede bajar los libros. Y esta semana iniciamos también con una página web del Periódico El Guapileño. Y ahí también vamos a tener más de 50 ediciones del Periódico El Guapileño y los libros. Pero a veces, no voy a decir que no, da miedo, ¿verdad? Se asusta un poco uno con el tema de la tecnología. ¿Cómo perder ese miedo? ¿Cómo ustedes hacen la diferencia? Bueno, Don Camilo, vamos a utilizar una analogía sencilla. El ser humano por naturaleza ante lo desconocido tiene miedo. Eso es muy normal. Usted llega a una finca y lee un rótulo, pero ya usted está dentro de la finca. Sí. Y lee un rótulo grande que dice, perros bravos. Y usted se paraliza y se queda quedito y empieza a buscarlos. Así es. De pronto no están. Pero el rótulo dice que ahí están. Y usted se paraliza. Eso es lo que hace el miedo. Y lo hace con los perros. Y lo hace con el fenómeno de la computación. Y lo hace con el Facebook. Porque una persona que no conoce de esto, es normal que diga, si he vivido con esto, no lo necesito. Si he vivido con esto, ¿para qué voy a empezar a estar en esto? ¿Verdad? Entonces yo quisiera que hoy toda esa gente que piensa que el Facebook, que el Twitter, que las redes sociales no son importantes, abramos los ojos un poquito más de la cuenta para entender que sí es indispensable que hoy los seres humanos se comunican y vamos a ir un poquito más allá. Hace poco acabamos de ver cómo ganan las elecciones presidenciales el actual presidente de la República con base y posicionado en redes sociales, en medios digitales, ¿verdad? Con un acercamiento a la gente joven, que fue la que votó por él, y la que hizo, y la que tuvo, y la que dio un golpe, ¿verdad? En el comportamiento de las elecciones. Entonces yo creo que sí tiene un alcance en los medios digitales importante. Hoy los hijos, yo me comunico con mi mamá, con mis hermanos, todo el día por medio de las redes sociales. Y sé que mis amigos lo hacen igual. Y ya hay una gran cantidad de gente que se comunica por medio de las redes sociales. Uno, de hecho, de los cursos que imparte Sinfotec es aprender a utilizar y sacarle provecho, como debe ser, a las redes sociales. Entonces, yo hoy quiero que toda esa gente que dice, bueno, sí, yo quiero aprender a usar la computadora, pero como tiene que ser, y ya no quiero depender más de mis hijos, y ya no quiero depender... Vea qué sencillo, don Camilo. El número de teléfono para que tomen la decisión el día de hoy es el 4001-5506. 4001-5506. Con solo hacer la llamada, le vamos mañana, en horas de la mañana, a devolver la llamada para brindarle toda la información y atender todas sus dudas. Y de paso, le vamos a invitar para que venga a una clase gratis, si quiere, a Sinfotec, para que conozca cómo es esa clase y cómo es que se pierde ese miedo. Yo les voy a contar un poco rápidamente, don Camilo. Una persona que llega por primera vez con miedo lo pierde en menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar al miedo. Y vamos a hacerlo de una manera sencilla y práctica. La práctica hace el maestro. Y cuando usted por primera vez se monta un vehículo y usted creía que era muy difícil y usted ve que ya puede, ya tiene el manejo del clutch, que ya maneja, que ya sabe pasar las marchas, que ya puede frenar, y por primera vez usted sale a la calle y se da cuenta que pudo salir y no chocar, y no atropelló a nadie, y nadie se murió y nada malo pasó. Ya uno se suelta y empieza a agarrar confianza. Esa palabra, la confianza, es lo que vamos a generar en los primeros 15 minutos, el primer día. Quitarse el miedo a la computadora y agarrarle confianza. Usted va a venir mañana otro ratito, creo. Entonces, mañana, si usted puede venir, hablemos solo de eso. Facebook, Twitter, cómo la gente grande le va a perder el miedo con sus cosas. Claro que sí, don Camilo. Y hoy ya la gente nos dice, las amas de casa que nos visitan, ya yo tengo mi propio Facebook, tengo mi propio correo electrónico, puedo interactuar con mis hijos. ¿Qué nos dice el empresario? Ya tengo mi propio correo, ya manejo mi computadora, ya tengo mi agenda digital, ya no uso una agenda de papel, ya tengo mis reportatorios, mis citas importantes, ya puedo pagar por internet, ya puedo comprar por internet, tengo acceso a toda la plataforma de la web de información que es inmensa. Es que le cambia la vida, don Camilo. Entonces, simplemente para despedirme, darles el número de teléfono e invitarlos a que hoy sea un día en el que puedan tomar una decisión y eso pueda cambiar su vida. 40-01-5506. 40-01-5506, don Camilo. Muchas gracias, don Camilo. Que Dios lo bendiga a usted y a toda la gente linda que nos escuche. Vamos a un corte, ya casi regresamos. Que Dios lo bendiga. Mañana los peruanos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien hablando con el nuevo reviso? ¿Esto ya la clase? ¿No hay por qué? Sí. Pero él sí está. ¿Está bien? Ah, sí. ¿Está bien? El próximo reviso. ¿No se podía hablar con el nuevo reviso? Sí. ¿Esta como loco? No estamos dando clases de sincrinizar su áfago con su equipo. Él no sabía qué eso se podía hacer. Y él está claro que se va a dejar con este cambio. ¡Gracias! 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 Un emprendedor que aprecio mucho, con el que tengo una relación de amistad y bueno, me ayuda, ahora me está ayudando con el Facebook, me está ayudando con las páginas donde vamos a tener los libros, es Fernando Vargas de Belén Digital. Belén Digital me parece un emprendimiento maravilloso y hace un gran trabajo y tiene una revista o periódico digital en el que yo también participo. Entonces, Fernando, ¿qué es Belén Digital y qué le aporta a la comunidad? Muy buenas noches, estimado Camilo, y muy buenas noches a todos los amigos radioescuchas y personas que están en vivo viéndonos a través de la señal de Belén Digital. Belén Digital, básicamente, es una idea de apoyar a la comunidad Belénita y apoyar a los vecinos cercanos, no solo Belén, también San Rafael, a la juega, a Heredia. Y sí, hacemos una labor de difusión de ideas, de luchas, por ejemplo, en ese momento estamos ayudando a un grupo de artistas, de Belénitas, con su objetivo de tener un teatro en la comunidad. Aunque parece increíble, Belén es muy desarrollado en áreas como el deporte, pero la cultura, lamentablemente, está un poquito rezagada. ¿Cómo fue que nació Belén Digital y cómo es que tiene 95 mil seguidores solo en un Facebook? Belén Digital más y con la intención de informar y ser una voz que permita que la gente sepa lo que está pasando sin parcialismo y con un interés, básicamente, de apoyo comunal. La gente nos ha seguido, gracias a Dios, y hasta el momento, pues sí, tenemos en un grupo, tenemos grupos y tenemos páginas y tenemos perfiles que suman entre todos más de 200 mil seguidores, ¿verdad? Hablemos ahora de autosnewyork.com, que es un negocio con el que usted hace que Belén Digital se sostenga. Sí, señor, autosnewyork.com, pues eso es un emprendimiento que ya tiene, ya es mayor de edad, tienen 20 años desde el terreno de mi familia, y nosotros, pues básicamente, desde la página autosnewyork.com, le vendemos a toda Costa Rica automóviles usados, traídos de Estados Unidos, pero entregados en perfectas condiciones. Pueden ingresar a mi página. Nosotros, pues gracias a Dios, somos pioneros en el uso de Facebook, de Youtube, como medio para que la gente desde su oficina, desde su casa, pueda ver los vehículos. Y tenemos, pues, con todo mi lado, el canal nuestro de autos, más de un millón de visitas, ¿verdad? En donde gente se ha sentado en su casa y ha podido ver el vehículo con lujo de detalle, le ve el motor, le ve la cabina, le voy por fuera. Nosotros estamos incluso en ese momento innovando con un financiamiento total, es decir, financiamos al 100% el valor del auto y le damos 4, 5 o 6 años a las personas para que puedan pagar. O sea, obviamente hay algunos requisitos que se deben cumplir, pero sí, se van a hacer garantías en cuanto a los autos, libertad de forma anticipada y no se les pide seguro. 8-8-30-15-4-9. 8-8-30-15-4-9 es el teléfono de autosnewyork.com y de belendigital.tv. 8-8-30-15-4-9. Muchas gracias, don Fernando Vargas. Muchas gracias, don Camilo, y bendiciones con su programa Mundo Empresarial. Muchas gracias. Recuerde que nos puede observar ahora en belendigital.tv. Ahí busca programas en vivo y ahí dice Mundo Empresarial. También dice peloteando, que era mi programa anterior. También puede entrar ahí y va a llegar directamente a Mundo Empresarial. Muchas gracias a Central de Mangueras, que está en La Uruca, en Heredia, en Arajuela, en Cartago, en Belén, en Guápiles, en Liberia, en Ciudad Quesada, en Pital de San Carlos. De la misma manera, quiero decir que hoy a las 10, en Canal 13, tenemos una entrevista con Javier Gutiérrez, de Central de Mangueras. Gracias a la Escuela Social Juan XXIII, a CEDES, a SOUNEDUCA. El viernes es el encuentro Empresarial Solidarista, y vamos a tener en este encuentro una serie de entrevistas, de reuniones especiales sobre solidarismo. El teléfono para este encuentro es 8705-4627. Hoy a las 10 de la noche, en Canal 13, también vamos a hablar de este tema, 8705-4627. Gracias a Petrocanada, los lubricantes más puros del mundo, nuestro límite es la perfección. Gracias a Cooperativa Victoria, la primera cooperativa de la historia de nuestro país. Por cierto, recuerden que el jueves y el viernes tenemos programas especiales aquí, con Copedota, con Historia de Copedota. Un saludo especial para Fernanda Ureña, de Copedota, y un saludo especial también para el señor Roberto Mata Naranjo, gerente de Copedota. Gracias a Café Lánfora, a don Roberto Miranda, y a Café Lánfora, en Cartago. Telefono 25515900, 25515900, Hotel y Conti Club Suerre, en Guápiles. Hotel y Conti Club Suerre, o cuando vaya al Caribe, quédese en Guápiles, no cruza esa carretera de noche. De días, preciosa, la carretera de noche es peligrosa. La ruta 32, por eso yo no viajo todos los días a Guápiles, porque me he llevado más de un susto en esa carretera. Esa zona es bellísima, vaya al sur de Pocosí, a la zona de Las Nacientes, vaya por favor a Tortuguero, si no conoce, a Barra del Colorado, a esa zona cercana a Isla Calero. Vaya por favor al Parque Nacional Barbilla, que es uno de los que tiene menos visitación, que es bellísimo. Al Caribe Sur, a Puerto Viejo, a Manzanillo, a Cahuita, a La Alta, a Talamanca, y quédese en el Hotel y Conti Club Suerre, en Guápiles. Un hotel con una serie de comodidades, un gimnasio bellísimo, una piscina olímpica, bueno, un hotel de verdad muy bello. Gracias a productos Lissan, o la farmacia que tiene Lissan, o el parque de productos que tiene Lissan, incluye productos farmacéuticos para personas, y también productos veterinarios, productos con base en plantas, y además productos genéricos. Lissan, también nos patrocina aquí, La Casita Natural, mañana vamos a hablar de La Casita Natural, vamos a tener de nuevo a Orman Fallas de Sinfotec. Y hoy en la noche, a las 10, en Canal 13, vamos a hablar de Central de Mangueras, con don Javier Gutiérrez, vamos a hablar de Solidarismo, con don Álvaro Villalobos, y con don Juan Rafael Espinoza, don Álvaro Villalobos, y también vamos a tener hoy a un periodista que se llama Efraín Cavallini, de la Universidad Nacional, hoy a las 10 de la noche, en Canal 13. Un saludo afectuoso para María Pía, mi hija, quien está en Cervantes, y gracias a BelénDigital.tv, ahora también no solo puede oírme, sino que además puede verme. BelénDigital.tv, es la nueva opción que tenemos para usted, y AutosNewYork.com, en el teléfono 88301549, para que usted nos siga, 88301549, es el teléfono de BelénDigital.tv, y también de AutosNewYork.com, y bueno, gracias a ellos, y a Telecable, ahora usted nos puede seguir por internet. Gracias a Roberto Torres, a Mauricio Rivera, gracias a usted por acompañarnos, que Dios le acompañe. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!